¿Cuáles son las perspectivas de la Argentina? Lo peor de esta turbulencia cambia en el pasado y que ahora tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que este enfriamiento del nivel de actividad que vino creciendo de manera significativa hasta marzo, dure lo menos posible y ya hacia el final del año volvamos a tomar la senda de crecimiento y tengamos un muy buen 2019.